La noche de las pistolas frías No hay nada, creo que somos el único elenco que nunca nos peleamos ¿Te gusta hacer comedia? ¿Te gusta más hacer revista? Me gusta hacer mucho revista, pero bueno, me gusta hacer comedia también De hecho en Uruguay hacía comedia y acá es la segunda comedia que hago Sí, estoy separada, estoy soltina hasta hace un mes No estás como la rincón que va y viene, va y viene No, no, estoy separada, separada, con ganas de estar tranquila De realmente estar conmigo misma por primera vez, de no conocer a nadie por ahora Y bueno, viendo que me depara la vida para el futuro Sé que me pasa, estoy asexuada, no tengo ganas de nada No tengo ganas de que me mejen los hombres No digas Ay, maestro, maestro Bueno, pobre, bueno, vamos a apagar la cámara y vamos a la terapia, Mónica Farro Te vas a tirar una pileta, ¿qué vas a hacer en la terapia? Me habían hablado, pero después quedó medio en la nada Y la verdad que si es como dicen que es Nada en la nada No, gracias No, no, es muy complicado Peligroso Eh, sí, me parece ¿Eh? A ver, pará que acá nos vienen a apurar Ah, tenemos el barman, creo que me enfoques al barman de allá Es un barman que contrataron para recibir a la prensa, muy bien, de la parte de la producción Ahora vamos a entrevistar al barman también Está ganando nuestro cariño de a poco Toda la merde para hoy, éxito, éxitos acá, éxitos en la gira Y en la vida Menos con los hombres porque no querés saber nada No, por ahora no, por ahora, cuando me permita y tenerla Nos avisás Tenemos la lista ahí Dale, ahí vemos, me la pasan Hace un beso Nueva incorporación al elenco de la noche de las pistolas frías Reemplazando a otro melenudo como Campi Un amigo, un hermano, así que está, nada, contento de poder sumarme a este éxito que ha sido en el verano Y traerlo acá a Calle Corrientes, así que muy feliz Bueno, o sea, que si no es un éxito es culpa tuya Si no es un éxito es culpa de Emilio Que eligió como el ojete, digamos Bueno, listo Hablando ojete, tan lindos ojete que hay acá No, no, el ojete los eligió bastante bien Muy bien, para eso tuvo ojo El personaje es junto con... No se ponga a serio, no me gana el personaje Es junto, no, no, es junto con Emilio el encargado de desenredar el enredo mismo, digamos El enredo... Que no es capilar El enredo mismo que arma Emilio, el personaje de Emilio se confunde Arman un enredo que invita a mucha gente a un mismo lugar Y este, que es el mayordomo, ayudan a resolver eso con un enredo atrás del otro Y la verdad que la comedia es súper divertida La he visto en el DVD antes de empezar los ensayos Y la gente no para de reírse de que empieza hasta que termina Y eso es buenísimo Es una comedia súper divertida que escribió Hugo Sofoy Que Emilio la hizo mucho tiempo Y dirigía por Carlos Moreno, un gran director también Así que es súper divertida, los invitamos que vengan, la van a pasar Pásame el chivo, el chivo Va a estar de jueves a domingo, la noche de la pistola fría en el Teatro Astros Corrientes y Esmeralda Así que ahí vengan que se van a súper divertir ¡Gracias! ¡Gracias!